La propuesta de la Universidad Santo Tomás de Tunja está encaminada a realizar proyectos con materiales ecológicos. Actualmente incluyen la guadua en equipos que necesitan las personas en condición de discapacidad. La Universidad Santo Tomás de Tunja inició proyectos de ayudas técnicas que incorporan la guadua. Los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja crearon una silla de ruedas eléctrica de bajo costo pensando en los niños en condición de discapacidad. A partir de dicho proyecto los mismos estudiantes indagaron sobre las propiedades mecánicas de la guadua. Utilizar la guadua como un material estructural con algunos otros materiales de refuerzo para brindar una ayuda técnica personalizada y muy óptima a nivel de funcionamiento. Con estos proyectos la Universidad además de ayudar muestra otra cara de la Ingeniería Mecánica. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.